Es indignante realmente, uno no sabe cómo reaccionar cuando recibe este tipo de informaciones porque involucran a criaturas y más aún cuando hay una consecuencia fatal como derivación de un extremo maltrato. Y estamos hablando que los padres, en este caso los tutores, serían los responsables de lo ocurrido. En este caso la madre biológica y el padrastro, quien habría asumido que supuestamente golpeó hasta la muerte a esta criatura de tres años. Pero nos va a confirmar esto el comisario general inspector César Lara de la zona de Caguazú, ya que intervino en este caso con su equipo. ¿Cómo le va, comisario? Buen día. Buen día para vos y tus amables televidentes. Bueno, comisario, ¿qué puedes contarnos con respecto a este terrible caso que conmociona a todos? Y lastimosamente, como lo ha dicho, muy terrible la situación en la cual fue víctima una menor de tres años sobre un caso de homicidio con golpe de puño. Y manguera, ese es el informe que me habían hecho llegar también el personal interviniente ocurrido el día de ayer en hora de la noche en la vivienda ubicada en la primera línea planta urbana de la colonia 3 de noviembre del distrito de repatriación del departamento de Caguazú, donde resultó víctima una menor de tres años de edad, hija de Dora Figueredo Diarte, de 24 años, quien fue aprendida al igual que el padrastro de la nena, la pareja actual de esta señora Dora, de nombre Ronnie Saúl Duarte Ocampos, de 24 años, quienes residen en el lugar donde ocurrió el hecho, en donde la menor recibió golpe de puño y manguera porque el llanto de la menor le estaba molestando. ¡Qué barbaridad! ¿Lloraba? ¿Por qué lloraba la criatura? Famoso que la criatura se inquieta por algo, no sabemos si es por dolor o por algo, por algo se inquieta y le estaba molestando. Entonces, a consecuencia de eso, supuestamente el padrastro le aplicó golpe de puño y con la manguera. A consecuencia de eso, la mamá la trasladó inmediatamente hasta el hospital distrital de Caguazú, donde ya llegó sin signos de vida. Aproximadamente a la medianoche, ya en hora de la manuera de hoy, fueron aprendidos las citadas personas por parte del personal de la comisaría jurisdiccional. O sea que, comisario, la agresión se da frente a la madre. Así mismo. No hizo nada por... Defender a su hija. O sea, ¿ya complacía esta situación, comisario? Y de hecho que sí, sabemos bien de que cada pareja muchas veces... ¿Qué pasó ahí del hecho de que hasta el animal, que supuestamente es irracional, le defiende a... Por supuesto. A la criatura. A su cachorro, a su pollito, en caso de la gallina. Cualquier animal le defiende hasta la muerte. Y nosotros, seres humanos, supuestamente seres racionales, que no actuamos de esa manera. Al contrario, le complacemos ahí, en este caso de la mujer, a su actual pareja. O sea, que ella entonces prácticamente actuó en carácter de cómplice en esta cobarde agresión, comisario. Y no sabría decirte exactamente, pero de hecho que tendría que haberle defendido de medida toda... Claro. Ahora, ¿ustedes toman conocimiento ya desde el hospital? De hecho que sí. El personal tomó conocimiento de eso inmediatamente, abocado a la misma. Este, ya la primera medida que se tuvo fue la de aprenderle a los, en este caso, con quien estaba la criatura. Y ya puesto a disposición del, en este caso, del Ministerio Público. Comisario, ¿esta criatura ya llegó sin signos de vida al hospital? Perdón que insista en esto, ¿o llegó agonizando? De hecho que eso es el uniforme, ya llegó sin signos de vida. Ah, sin signos de vida. O sea, la mataron en la casa. Y según el reporte de la comisaría, ¿todavía no se tiene una causa de muerte? ¿Se le va a practicar la autopsia, comisario? De hecho que es hasta el momento del diagnóstico, claro que sí. Es causa determinada. La idea de seguridad es la morgue judicial. Fue derivado a la morgue judicial de la acción, donde se le va a realizar la autopsia. ¿Hay otros niños en cuestión, que estén en situación de riesgo, comisario? De momento, no. Nadie comentó nada. Aparentemente es la única hija de esta mujer. Comisario, ¿qué mencionaron por espontánea voluntad de estas personas en sede policial? En sede policiales. De hecho que es bastante fuerte. Tantos procedimientos que nosotros realizamos también. De hecho que ningún tipo de situación de esto es muy bueno, ¿verdad? Pero cuando se trata de criaturas que son indefensas, hay muchas cosas que uno tiene que estar pensando y meditando también. Claro, pero ellos dijeron algo allí en la comisaría por espontánea voluntad. Comisario, este hombre asumió que efectivamente la golpeó hasta la muerta, esta chiquita. ¿Qué dijo la madre también? De hecho que desconozco esa parte. Esa parte desconozco. Bueno, porque al menos según estamos viendo en el reporte de ustedes, supuestamente él habría asumido la autoría de esta cobarda agresión que terminó acabando con la vida de esta pequeña. Vamos a estar siguiendo este caso, comisario. La verdad que es muy lamentable atendiendo a que estamos hablando de la aprehensión de la propia madre biológica de por medio y la manera en cómo acabaron con la vida de esta chiquita. Así que estaremos muy pendientes de lo que ocurra con respecto a la investigación. Gracias por tu tiempo, comisario. Así mismo, estamos siempre atentos. Hasta luego. Comisario principal César Lara, uno de los jefes policiales de la zona de Caguazú, con respecto a la intervención en este caso. Y duele y golpea. Y hasta recapitular no nos cuesta porque el relato es realmente violento. Atenden a Alexis el motivo. Le molestó el llanto de una criatura de tres años, padrastro, y la golpeó con manguera y golpe de puño hasta la muerte, frente a la madre. Bajo la mirada complaciente y cómplice de la mamá. Ahí nos preguntamos otra vez qué tipo de madre, jóvenes inclusive. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de estas personas? Y son jóvenes. La primera reacción que se nos viene a la cabeza es que ellos sufran lo mismo que sufrió esa criatura. Perdón que lo diga de esta manera. Sí, ánimo a justificar en lo absoluto, ¿verdad? Porque la verdad que no puedo entender algo así. Es una locura y vamos a ver entonces qué es lo que determina el Ministerio Público con respecto a este caso y si efectivamente la madre también habría actuado en carácter de cómplice, ya que aparentemente no hizo nada al respecto, pese a que nos confirmaba el comisario que ella se encontraba al momento de la agresión. No sé, definitivamente no sé. No sé si llamar madre incluso. Y afortunadamente, vamos a decir afortunadamente, no hay otros chicos en riesgo. Mataron a una criatura a golpes y ahorcada. Con manguera incluso. Inclusive tal vez así que hasta ahora no se puede determinar la causa de muerte. Es decir, no pueden determinar los médicos si es que murió por asfixia mecánica o por los golpes recibidos. Ahí ya uno puede imaginar el nivel de violencia ejercida contra esa pobre criatura indefensa de tres años. Pero la tramo. Bueno, tremendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!